Hola, buenas noches de amigos de Siete Fotógrafos, mi nombre es José Alfredo Molina, estoy tomando el curso básico de fotografía nocturno, mi experiencia como tal ha sido excelente, he adquirido muchos conocimientos de los cuales de pronto los ignoraba porque en medio de todo y a través del tiempo, la fotografía como en cualquier otra carrera, se necesita actualizarla, así mismo de pronto en cuanto a lo digital, de pronto era un poco automático y aquí pues a través de la pedagogía y la experiencia de Mao, que es mi profesor, me ha parecido estupenda, la recomendaría al 100, para mí ha sido una experiencia muy buena, para llegar acá pues igual hice un paneo primero en las redes sociales y pues hay muchas escuelas competentes, pero decir a que nada mis requisitos fue aquí con la Escuela Siete Fotógrafos y por eso estoy aquí.